Extraemos la bandeja SIM y microSD. Utilizamos una herramienta de apertura metálica. Levantamos la tapa trasera. Retiramos los tornillos de la parte superior del dispositivo. Esta es la antena superior del dispositivo. Retiramos los tornillos de la parte superior del dispositivo. Con mucho cuidado, retiramos la antena superior. Aflojamos el conector de la huella. Para seguir con el proceso de desmontaje, desconectamos el conector de la batería. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Desconectamos el flex de presión de la pantalla. En la descripción, os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Si te ha gustado el video, no olvidar el like. Muchas gracias. Con mucho cuidado, desconectamos la triple cámara trasera. Desconectamos el flex de presión de la cámara delantera. Desconectamos el cable coaxial. Desconectamos el cable coaxial. Desconectamos el cable coaxial. Desconectamos la goma. Levantamos el auricular. Desconectamos la goma del sensor de proximidad. Retiramos el sensor de proximidad Retiramos los tornillos de la parte inferior del dispositivo Aquí tenemos el módulo de audio que contiene el altavoz Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base Es el momento de retirar la antena Levantamos el módulo de carga Levantamos el motor de vibración que está pegado al chasis de la pantalla Utilizamos limpiacontactos o alcohol isopropílico para aflojar el adhesivo Utilizando una herramienta de plástico vamos a despegar la batería Hemos acabado el proceso de desmontaje Volvemos con el proceso de montaje Volvemos con el módulo de vibración que está pegado al chasis de la pantalla Volvemos con el módulo de vibración que está pegado al chasis de la pantalla Volvemos con el módulo de vibración que está pegado al chasis de la pantalla Volvemos con el módulo de vibración que está pegado al chasis de la pantalla Volvemos con el módulo de vibración y que está pegado al chasis de la pantalla ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!